Hola que tal Bladers sean bienvenidos a otro video más de su canal y antes de comenzar con el video quiero enviarles un enorme saludo a nuestros amigos Sophie San, Leo Alexander Scandon, el Nasho 890, Dante Base, Lego World y la montaña del dragón Y bueno amigos el día de hoy les traigo este video para todos aquellos amantes del tipo ataque A todos aquellos que disfrutan del poder, la fuerza, la explosividad, la velocidad y brutalidad que tiene este tipo de Beyblades Les traigo el top número 5 de los mejores drivers de tipo ataque, los mejores drivers dash para los Beyblades de tipo ataque Así que quédense con nosotros y disfruten de este video Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de todos los videos que estaremos subiendo para todos ustedes Así que comenzamos En el puesto número 5 tenemos a Axel Dash Axel Dash es una punta flat que como podemos observar tiene un diámetro bastante pequeño Pero lo suficientemente buena para darte patrones de ataque bastante interesantes y también créame que muy divertidos Este driver crea patrones de movimiento bastante agresivos y si se lanza anguladamente créame que es bastante fácil de controlar y manipular en combinaciones de tipo ataque En términos de velocidad pues es un poco más rápida que Blow o que Fusion pero es más lenta que algunos drivers de Rubber como Extreme y Quick Dash Debido a su punta plana y que es prácticamente de plástico es una excelente opción para combinaciones de equilibrio, resistencia móvil y ataque resistencia Pero su única debilidad es que en combinaciones de ataque puede perder su patrón con cierta facilidad Especialmente si las combinaciones son un poco desequilibradas Pero si sumamos que es una versión Dash créame que es bastante buena para el tipo ataque Y en la combinación adecuada créame que les va a ser bastante útil ya que tiene una vida después de muerte impresionante Y es por eso que Axel Dash se queda con el top número 5 En el puesto número 4 tenemos a Extreme Dash Extreme Dash es básicamente una Rubber Flat con una pequeña depresión circular en el centro Este driver crea patrones de movimiento altamente agresivos y si se lanza con un patrón de flor es bastante eficiente y controlable Debido a que su goma es bastante suave créame que la adherencia al estadio es bastante increíble y los patrones de ataque que genera son brutales Que prácticamente con este driver podrás noquear a tu rival en tan solo un par de impactos Obviamente en la combinación adecuada Sin embargo a pesar de las grandes cualidades que posee tiene una debilidad Ya que la alta fricción de la goma significa que Extreme Dash tiene una resistencia altamente baja Además que si se utiliza en combinaciones con un peso ligero Significará que tendrás menos inercia lo que agrava aún más el problema de la resistencia Y es por eso que Extreme Dash es más recomendable usar en combos aún más pesado con ataque agresivo Ya que en la combinación adecuada de ataque obtendrás resultados impresionantes y brutales Y es por eso que Extreme Dash se queda con la posición número 4 En el puesto número 3 tenemos a Quick Dash Este driver de igual forma que Extreme Dash es una Rubber Flat con un pequeño orificio al centro Pero es aún más amplio Lo que a diferencia de Extreme Dash va a generarle aún más resistencia Ya que tendrá menos fricción con el estadio y aumentará la velocidad y resistencia de este driver Quick Dash al igual que Extreme tiene un tiempo de giro bastante bajo Su resistencia créame que es bastante baja pero es compensado con la gran velocidad que puede llegar a obtener Generando patrones de ataque bastante fuertes y poderosos Y conforme se vaya desgastando Créame que va a ser más fácil de controlar este driver Y lo mejor de todo es que este driver prácticamente es un homenaje y se asemeja bastante a la Rubber Flat del primer Pegasus de la generación de Metal Fight Y es por eso que Quick Dash se queda con el puesto número 3 En el puesto número 2 tenemos a Ultimate Reboot Dash Ultimate Reboot Dash es un driver bastante ya conocido y usado ampliamente para el juego competitivo Ya que tiene una agresividad bastante interesante al igual que una vida después de muerte en combinaciones contra base de giro opuesto Al igual que la grandísima habilidad que posee este driver que al ejercer fuerza centrífuga Hará que estas dos pestañas que tiene a un lado salga del centro una pequeña punta plana similar a lo que es Axel Dash Dándole una gran resistencia de inicio y patrones de ataque bastante agresivos Pero conforme vaya disminuyendo la inercia la misma fuerza centrífuga hará que se metan estas dos pestañas Lo cual generará que la punta plana de este driver genere patrones de ataque bastante rápidos y eficaces Sin embargo una de las desventajas que tiene este driver es que puede llegar a salirse de control a una velocidad bastante alta Y de igual forma la baja potencia en el lanzamiento hará que pierda inercia Y cuando se active lo que es la Ultimate Reboot generará patrones de ataque bastante lentos y bastante tímidos Por lo cual es recomendable utilizar lanzamientos bastante fuertes pero también moderados Pero en general Ultimate Reboot es bastante buena para el tipo ataque La velocidad que puede llegar a obtener es bastante increíble al adherirse a los bordes del estadio Y cuando se activa su habilidad de Ultimate Reboot créanme que van a obtener resultados bastante buenos e interesantes Y es por eso que Ultimate Reboot Dash se queda con el top número 2 Y en el grandioso top número 1 tenemos a Destroy Dash Este driver con una punta en forma de estrella de 8 puntos Es básicamente similar a Yagi a excepción del hueco que posee Yagi Es un driver bastante increíble en cuestiones de ataque resistencia o bien de ataque equilibrio Posee este disco que tiene grandísimo giro libre lo cual le dará una vida después de muerte bastante alta Lo que hace bastante especial a este driver es este disco que posee de giro libre El cual está destinado básicamente a equilibrar el patrón de ataque de este Beyblade sin que se salga de balance Cuando entra en contacto con otro Beyblade simplemente lo que hace el disco es rozar con el estadio Haciendo que el Beyblade vuelva a retomar su posición original pero eso sí a costa de un poco de resistencia Aunque básicamente es mínima Destroy Dash puede llegar a alcanzar velocidades exorbitantes Lanzándolo a una potencia bastante alta logrará adherirse a los bordes del estadio Acelerando aún al doble de potencia que ya se le había imprimido desde un inicio al ser lanzado Si consigues hacer contacto con tu rival desde un inicio puedes conseguir sacarlo del estadio E inclusive estallarlo con tan solo un impacto Y es por eso que Destroy Dash por estas y tantas cualidades se queda con el top número 1 de esta clasificación Muy bien amigos pues así concluye este top 5 de los mejores drivers dash de ataque Muchísimas gracias por haber visto este video No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario que les pareció También no olviden activar las campanitas para que así reciban todas las notificaciones de los videos que estaremos subiendo para todos ustedes También no te olvides de seguirme en Instagram Nos encuentran como AllStarsBeyZ Nuevamente muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima